¿Cómo? ¿23 por 74? ¡Gaes! ¿Cómo se hace esto? 3 por 4, 12. Me llevo una, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y? Bien. Vamos bien. Esto lo voy a quitar. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? Y lo pongo en el siguiente. Y me llevo una, ¿no? Lo pongo aquí. ¿Y ahora qué? 2 por 5, 10. ¿Y una? 11. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Hago otra? Venga, dime otros números. ¿136 por 53? 136 por 53. ¿Y ahora qué hago yo, vale? Mírame. Mírame. Lo voy a hacer rápido. 3 por 6, 18. Me llevo una. 3 por 3, 9. Y una 10. Me llevo una. 3 por 1, 3. Y una 4. 5 por 6, 30. Me llevo 3. 3 por 5, 15, 15, 18. 1, 8, 8, 0, 12, 9. ¿Estás enterado de algo o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te has enterado de algo o no? ¿De qué? Yo no me he enterado. Yo tampoco. Eso es tan rápido que no me he enterado. La voy a hacer más rápido, ¿vale? 3 por 7, 18, 18. Me llevo una, me llevo 4. 5 por 7, 30. Me llevo 3. Una, de uno, de uno. No, solo 08, 12, 12, 12, 12. Eso es mil. ¿Qué? No, vale. Me he equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque lo has hecho rápido. Exactamente. Le voy a hacer más lentito, ¿vale? ¿Más qué? Más lentito. Ay, no más. Venga. 3 por 6. Jorge. 3 por 6. ¿Tú qué lo haces así? ¿6 por 3? Vale. 6 por 3. Me llevo una. Una. Y ahora, 3 por 3. Y una que me he llevado, 10. Y me llevo una. Y una por 3. Y una que me llevaba, 4. Ahora, 6 por 5. 30. Me llevo 3. 3 por 5. 15. ¿Y 3 qué me llevo? 15. Y me llevo una. 5 por 1. Y una. Y ahora sumo. 8, 0, 12. Me llevo una. 7. Te toca, chaval. Venga. Problemas de probabilidad. Bonitos. Dime uno, Carmen. Uno que tú digas, este. No. Venga, Carmen. Uno que tú digas, este, este. De probabilidad. Pero es que tú me diste las cosas. No le hagas caso. Venga. Sí. Carmen, me dice uno de probabilidad, por favor. Que esté bonito. Que tú te parezca que... Antonio. Venga. Está dormido. Dilema. Focus. Espérate, espérate. Dame un segundo. No sé si es uno de ellos igual. Mira. Un jugador de baloncesto apunta. No, no apunta. Dímelo, yo me invento uno parecido. El 5% de las veces sabiendo que tira 3 veces la canasta. A. Elabora un diagrama de algo. B. Probabilidad de acertar 2 de los tiros. C. Probabilidad de esos tiros. D. Probabilidad de acertar más de los tiros. Perfecto. 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 Gracias. Muy bien, muy bien. Silencio, por favor. ¿Te repito? No. Ni caso. Ni caso. Ni caso. Ni caso. Si estás gordo, porque estás gordo. Si estás ganillo, porque estás ganillo. Si estuviera fuerte, llegaría uno y te diría, no, tú haces muchas pesas, no hagas tantas pesas que te va a poner malo. O sea, siempre va a haber alguien que te diga algo. Su constitución. Ay, Dios mío.